¿A dónde vas? Riendo por el río voy a las orillas del mar Mar, ¿a dónde vas? Voy río arriba buscando fuente donde descansar y choco y tú, ¿qué harás? No quiero decirte nada, yo temblar ¿Qué deseo y no deseo? Por el río y por la mar ¿A dónde vas? Riendo por el río voy a las orillas del mar Mar, ¿a dónde vas? Voy río arriba buscando fuente donde descansar y choco y tú, ¿qué harás? No quiero decirte nada, yo temblar ¿Qué deseo y no deseo? Por el río y por la mar Cuatro pájaros sin rumbo, en lo alto del choco están Cuatro pájaros sin rumbo, en lo alto del choco están Cuatro pájaros sin rumbo, en lo alto del choco están En lo alto del choco, en lo alto del choco están Agua, ¿a dónde vas? Riendo por el río voy a las orillas del mar Y mar, ¿a dónde vas? Voy río arriba buscando fuente donde descansar Y choco y tú, ¿qué harás? No quiero decirte nada, yo temblar ¿Qué deseo y no deseo? Por el río y por la mar Cuatro pájaros sin rumbo, en lo alto del choco están Cuatro pájaros sin rumbo, en lo alto del choco están Cuatro pájaros sin rumbo, en lo alto del choco están Cuatro pájaros sin rumbo, en lo alto del choco, en lo alto del choco están En lo alto del choco, en lo alto del choco están En lo alto del choco están En lo alto del choco, en lo alto del choco están Cuatro pájaros sin rumbo, en lo alto del choco están